Hoy vamos a hablar de un par de reggaetoneros sacaron una canción llamada Más 57 que están siendo refunados por contenido de pedo pero tipo Karol Sheik, J Balvin, etcétera, como gente como muy grosa También hubo un giro en la causa de Liam Payne, pero tremendo, eh A su vez Guido Zuller me responde otra vez, ya está, Guido, basta, basta, Guido, basta de responderme Pero bueno, si él habla, yo hablo Pero yo hablo porque quiero aclarar una cosa, si no, no hablaría, la verdad que dejaría pasar el tema Bueno, después Wanda Nara expuso a Mauro Icardia, a su vez se peleó con Janina Latorre, la amenazó con hacer juicio Vaya lío Y mucho más en Faranews, noticiero Bainerea, donde entras para informarte y salís más desinformada que antes Ah, y quiero decir una cosa, a Ángel Aguilar teóricamente, a la Tati, mucha Tatiana este mes, eh Pero surgieron todas las Tatiana, ¿de dónde estaban? De repente salieron todas, todas de su pozo Bueno, a la Tati Aguilar parece que la sacaron de la revista Clamor Vieron que ella había salido como Mujer del Año Que era, dale, Mujer del Año obviamente, esa guita la había puesto el padre Pepe Aguilar Porque si no es rarísimo Teóricamente la sacaron, pero estuve consultando mis fuentes, cuando mi fuente se fue de Bonchorno Que me dijo que no, que solamente sacaron como el posteo de la revista Clamor Pero no es que la sacaron a ella de la Mujer del Año Porque además había visto en Twitter que la sacaron a ella y pusieron a otra Y que claro, pobre la otra, imagínate Yo no quisiera que me reemplacen por Ángel Aguilar Perdón, que reemplacen a Ángel Aguilar conmigo Porque es como que soy el plato de segunda Yo prefiero, mira, no me pongas No, elegí a otra, elegí a otra Woman of the Year Pero la verdad que yo no En fin Bueno, quería contar eso antes de arrancar Ah, y también un TikTok que me salió totalmente irrelevante esto, chicos Porque a quien carajo le interesa Neki Galotti Pero me causó mucha gracia como Lo desconectada de la realidad que está Para hacer algo así Además, yo TikTok, ¿por qué me salen estas cosas? No lo sé, pero gracias, eh Mi secreto para que las mangas de una camisa de seda no se patinen es este Mire que divino quedó Mirá, justo Lo que todos los argentinos Mirá, es lo que necesitaba Neki Galotti Mirá, TikTok sabe lo que quiero El secreto para que las camisas de seda Para que las mangas no se vayan Pero es una desconexión total Siento que le desconectaron todo La cuerpa de la realidad Y dijo Yo creo que la gente de la Argentina Esto es lo que está necesitando Esto Con el puño es este La gomita Sí, la gomita Ella se debe sentir revillera haciendo esto ¿Con dónde? Con esto voy a conectar con el público Con la audiencia Con esto voy a crear engagement Porque claro Ella debe pensar Nadie se imagina que yo que soy tan cheta Tan refinada Voy a usar una gomita Mi vida Bueno, nos ha dejado mucho Chicos, ¿tomaron nota? She's so crazy Sí, sí So, so crazy Vaya cheta Vaya cheta Igual la amo La amo Porque siento que la gente Que está tan desconectada La quiero La quiero en un stream Enseñándonos a ¿Qué hacemos con la manga de seda? Las camisas que tenemos todos de seda Mirá El placar lleno de camisas de seda Sin usar Porque no sabía qué hacer con las mangas Ahora Sabemos Ah, una cosa que me olvidé de decir Chicos La Kati Perri anunció que viene a Argentina Que ya lo había anunciado la semana pasada En realidad Pero como que no se sabía Si estaba como confirmado o no Bueno, ya lo confirmó Estoy re contento con eso Obvio que la voy a ir a ver Obvio Y quiero decir una cosa Porque yo tengo fama De que no me gustaría ir a ningún lugar Y no salgo Entonces me dejaron de llegar a invitaciones A recitales Que me vuelvan a llegar a invitaciones Yo lo tiro Así Para las productoras que estén escuchando Porque claro Me invitaron a 70 millones de lugares Yo siempre digo No, no, no Entonces llega un punto Que dicen Bueno, basta Este pibe no va a ningún lado Volví Quiero volver a socializar Así que me sacan de mi casa Gracias Porque me encantaría ¿Saben qué? No pagar Mirá ¿Para qué les voy a mentir? Axel invita Que me invite Katy Perry Y que me escriba Loca, dale Voy y te tiro unas historias Te arrobo Te arrobo así Y te promociono Viste que te viralizaste en Twitter Por lo de Nicky Nicole Sí, chicos Y el otro día Por lo de Duki Siempre es como Una de calo y una de arena A veces por algo bueno A veces por algo malo Incluso cuando es por algo bueno Con lo de Nicky Nicole Bueno en el sentido Que me están todos dando la razón Incluso la gente que me da la razón Ponen Los odio Más sin coincidir Con el Pú de Martín Sirio Y bueno, sí, chicos Sí, sí No pueden dar el verso a torcer No podés coincidir Y ya Tenés que tirar un palo Además de coincidir Coincidí Coincidí, listo No tenés que llevar siempre la contra Ahí ya la distinta La distinta La que le cae mal Martín Sirio Pero igual coincide Ay, no hace falta No hace falta Ya te vimos Ya te vimos Ay, Dios Es Bar ¿Cómo era el capítulo 6 de los Simpsons? ¿Sabés Bar Simpson? Ahí ya está Ya te vimos Katy al stream Sí, que venga al stream Igual está tan en baja Katy Que tranquilamente Poner a mí a mi stream, eh Te digo O sea No estamos pidiendo un imposible tampoco Vaya viejo tronco Bueno Ay, siento que el Vaya Lo vamos a deformar Ahora va a dar para todo Bueno Vamos con el siguiente tema Hubo un problema en Colombia Porque lanzaron Una canción que se llama Más 57 J Balvin Maluma Karol G Y un par más Chicos Que no tengo idea Y lo que dicen Es lo siguiente No paran las críticas a la canción Más 57 Que hicieron Karol G Faye Maluma J Balvin Y otras estrellas nacionales Del reggaetón Lo que pasa es lo siguiente Según los que han criticado la canción Hay una fuerte cosificación A la mujer Bueno, eso también chicos Es reggaetón Viste Acá sí que voy a defender Cómo rompen las pelotas El reggaetón Se basa en cosificar a la mujer No te gusta cosificar a la mujer No escuchas reggaetón Pero viste Todo te viene mal ¿De qué querés que hable el reggaetón? Crítica social ¿De qué querés que hable? ¿De geografía? No Habla de los culos La mujer Que ese culo Mami Ese culo Cómo rebota ese culo Es todo Como Siento que gente que tiene una neurona Que la única neurona La usan para mover el culo Y para ver culos Es lo único que hay No hay más No rasquen porque no hay Entonces no jodan Y sobre todo se hace referencia a ese culo Con una menor de edad A la hora de una chica de 14 años Usando la palabra 14 Y sí Usando la palabra 14 Que básicamente hay que decir 14 Una mamacita desde los 14 Claro, pero Vea, uno trata de defender Pero te lo hacen difícil, eh Una mamacita de los 14 Entra a la disco Y se le siente el key ¿Qué es el key? Mami, esos shots Es lo mismo que dice el Duki ¿Se ve con la parada que está de moda? Mami, esos shots Yo me los doy por ti Eso Eso allá atrás Está gigante Delicaito Cógelo Que aguante Es para que rimes Y ya sé que es para que rimes Pero bueno Que no rimes con 14 Otra que termina en I 18 18, chicos 18 18 Y listo 19 Mira, 19 Y no quedas tan mal Y sí, no hace falta poner 14 Porque claro, 14 Y sí, es un poco fuerte Y una mamacita de los 14 Además después Karol G salió No encontré el tweet Pero capaz lo borró Pero había salido a decir como Algo de que se quejan de la canción Cuando están todos los políticos corruptos Sí, todo bien Pero estás Dale, no tires 14 No podés tirar 18 Es re fácil cambiar la letra Y poner 18 No es que me decís que No, no, pero pierde el sentido No pierde sentido Es mucho mejor Yo qué sé Lo borró Ah, yo pensé que es fake Nenita Ah, es fake Qué lástima Con razón Después yo lo busqué en Google Para buscar la noticia Del tweet ese Y no la encontré Mamacita de los 14 Entra a la disco Y se le dice en el key Mami soy yo Yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el maqui No cabe la nalga ¿Qué es el maqui? Esta es una de las partes Más polémicas De Más 57 Y que tiene su interpretación A Faith y Maluma Para seguir en la discusión Hay un fragmento Que refuerza este mensaje Rompe, rompe, rompe Y dale a todo Má Que nadie te pare Es que son letras Que siento que no son para leer Son para escuchar Porque no tiene ningún sentido Leer esto Pide una de Obby on the drums Los novios no valen En la disco Marihuana Trago y jale No, tiene 14 años No pongas En la disco Marihuana Trago y jale Además era tan fácil Poner 18 Mirá con 18 Te ahorrabas todo Todo Y seguía teniendo El mismo sentido Que le querés dar Tu novio el chistoso Que le pare y le baje Quiere sentirse mujer Quiere volver a sentir Que está bella Jaja Si sabe mi amor Y aunque esa bebita Tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando Esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola Y lo prende Y si le preguntan Que si tiene novio Depende Vaya negros Es un montón Claro Igual los conletras de reggaetón Hablan todas de esto Todas hablan O sea digo A ver Lo que pasa Que el tema Es la chica de Fortín Viste Vaya pedos Claro Vaya pedos Si Pero si Se van altujes Es que se van altujes A mi lo que me sorprende De estas letras Sobre todo Es con toda gente Muy grosa Es Estas letras Nunca las sé Aunque parezca Que no las puede escribir Más una persona Porque esto Lo podría escribir Un cuarto de persona Porque no se falta mucho Para escribir una letra así Pero aunque no lo crean Esto siempre tiene como Cuando ven los autores Son 30 Son como 5 autores Y decís Como 5 personas Escribiendo esta porr Pero bueno Si Son 5 personas A ninguna de las 5 Se le cruza por la cabeza Tipo Che Fortín O sea que había una época En la que todo esto pasaba Como la canción del profe de Miranda Que todos la cantábamos Y pasó Pasó de largo Tipo Así nomás Porque era una época Donde lo podía decir Y no pasaba nada Yo que sé Y como que no estaba La concepción que hay ahora La concepción que hay ahora Me sorprende que esto pase Productores Que pasen los 5 autores Que pasen todos los cantantes Y que ninguno Se detenga a decir Che estamos diciendo Fortín O sea Encima en el video De la grabación Parecía que grababan We are the war No lo vi Pará 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 Quiero poner el video ese Más 57 Video Claro parece que Vienen todos Bueno medio We are the war Un poco marginal Pero sí Están todos en el estudio De grabación Escribiendo la letra Estos participaban De la fiesta De Pididi Unidos por la paz Sí We are the war We are the children Todos con esos Dientes horrendos Ay eso Qué bueno que Argentina No haya llegado tanto A esa moda Eso es muy Como del centroamericano Como de toda esa zona Viste Los dientes así Tan ordinarios Tan blancos Tan grandes We are the 14 Bueno Bueno no había mucho más Chicos Era esa Una noticia corta Vamos con el siguiente tema Tema Wandanara Hubo todo un quilombo Coyanea a la torre Y demás el fin de semana Que fue el siguiente ¿Qué pasó? Mauro Icardi Esposo de Wandanara Tuvo como un problema En Turquía Y no sé Chicos Qué le pasó Pero le pasó algo Como grave Que vas a llevar Un posoperatorio De como 8 meses Y que puede ser Que nunca vuelva A tener como La funcionalidad De las piernas Como antes Ojalá que sí Obvio Ojalá que se recupere Pero bueno Es algo grave Que le pasa a un futbolista Porque te puede cortar La carrera Zarpado Y nada X Se rompió los ligamentos Eso Se le rompió la rodilla Y qué impresión Que te pasa una cosa así chicos Me petisuis O sea Qué impresión Es como a través de un video ¿Vieron esos videos Tipo en YouTube? 50 caídas impresionantes Y todo eso Bueno Era un chico Que estaba con una patineta Había unas escaleras abajo Y había como una baranda Entonces el pibe Salta con la patineta A la baranda Vieron la típica Que bajás así Te deslizás Y después volvés a saltar Y caés en la calle Bueno Para que Salta Y empieza a bajar Empieza a bajar Y se tropieza Y cae con la mano Al piso Pero se ve que cae De una forma rara Que la mano hace Pasa para el otro lado Hace así Yo decía Me llega a pasar eso Ay no 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 Es el miedo mayor De ser vivo Y lo mismo pasa A veces cuando estás jugando Bueno me pasó nunca a mí Pero tipo lo he visto Jugando al fútbol Que hay alguien Que está corriendo Lo que sé Y de repente Se tuerce el pie Pero se tuerce De una forma Que si vos lo ves Decís Esto es como Acá pasó algo Algo malo Bueno Nada Miedo mayor de todo el mundo Pero sobre todo Un futbolista El caso es que A la par que pasa esto Está Wandanara En Brasil con Elegante A los besos y arrumacos Entonces ahí Explota todo Porque salta Janina Ay no me acuerdo Que dijo Ay que dijo Janina Chicos me recuerdan Que dijo Janina Porque creo que había Dicho algo como Che Wanda Deberías estar Apoyando a tu marido En Turquía Incluso Aunque no estés con él Porque sos como la manager Creo que es como La representante O algo así Fue eso no Si dijo eso Genial Entonces que pasó Wanda Sube una captura Con Icardi O sea una captura De Whatsapp Donde lo rex pone El chabón Porque Él le pone Yo lo podría hacer Yo podría estar en la misma Pero para qué Para hacerme el vivo No quiero eso Mi único objetivo Es vivir mi vida en paz Disfrutar mi vida Disfrutar mi familia Disfrutar mis hijos Disfrutar todo lo que conseguimos Y construimos en todos estos años Y nadie nos regaló nada Valorate Valoranos Y dejanos ser feliz Te vuelvo a repetir Todo esto lo quiero Junto a la mujer de mi vida Junto a la mujer que amo Más que nada en este mundo Sos mi debilidad Sos mi fuerza Sos mi princesa hermosa Que quiero Y como te prometí Como le prometí a tu abuelita El día de nuestro casamiento Cuidarte para siempre Es como Viste No expongas eso Salvo que tengas la autorización Del otro Pero igual Es como algo medio íntimo Que lo dejás al otro Como un arrastrado Que somos todos Igual Icardi Todos cuando querés volver con alguien Que cortaste Pero viste Cuando decís No sé si da a exponerlo De esa forma Porque ella Todo esto para qué lo hace Para mostrar Que ella No es que está en Brasil Y que le chupan huevos Sino que ella se ocupa Porque ella Ella sube esta captura Para ponerlo de ella en realidad Pero deja todo lo de él Pone Mauro Lamento mucho lo que te pasó Esa rodilla estaba mal hace rato Ahora ya pasó Recuperate Y lo que necesites Contás conmigo Los mejores son en Roma Deben ser los mejores médicos No dudes de atenderte Con el mejor Y la recuperación es importante Todo va a estar bien Decime en qué puedo ayudarte Contás conmigo Y le pone esto Después de subir esta captura Sube esto A la señora Que da cátera de vida O sea ya le da la torre Le avisan que esta vez Se va a enfrentar a otro juicio Y esta vez con alguien Que se va a gastar Lo que sea necesario Hasta que aprenda a hablar Con pruebas Y sobre todo a pensar Mil veces antes de opinar De mí como madre Mujer o persona Es fácil ser periodista Haciendo creer que sos dueña Siempre de la verdad Con mentiras O testigos inventados Y esto Parecía que se había aprendido mal Porque Janina estaba Decía Y ahora voy a contar Un montón de todo Perdón ya subé esto Janina Tengo chats Hablando de Cammy Holmes De los jugadores Ensuciando a todos Hablando de la mujer de pared Sigo Y agrega Todo empezó en Paris En 2022 Me dijo 3 años Y acto seguido Subo una historia diciendo Y ahora voy a contar todo Pero primero tengo Un partido de pádel No sé qué Entonces Estábamos todos esperando Que termine el partido de pádel Pero tipo Estaba Onda Twitter Y todo Como O sea Estábamos con los cubiertos así Además esto creo que fue El sábado o el domingo No sé Pero estábamos todos Como Janina Terminá ese partido de pádel ya Además Amo porque ella Ella te tira un huesito Bueno El resto te lo digo Cuando termino de jugar el partido de pádel ¿Cómo haces para ir a jugar un partido de pádel? Y no estar ahí ya contando todo Pero Janina sabe retener al macho Sabe Vaya puto Sí Y Janina Hace unas historias Diciendo esto Que todo el día No me contestó la última pregunta Que es información No opinión Porque ella está enojada Igual Amor No hay problema Lo que faltaría Es que la gente Se enoje por lo que opinas Viste Es muy bien famoso Esto Tipo Wanda Grandadicto Que se cree más que todo Amo la gorra La visera Esa cosa Janina Que es más de C***a seca Como dice ella Porque no es gorra Es visera La visera Es re de C***a seca Cómo la amo Vos hablás bien de ella Le ponderás bacon Más todo eso pistoso Mientras va paseando El perrito Que el perrito No es que ya te están hablando El perrito pobre con la correa El caniche El caniche de fondo El caniche de fondo Es hermoso Ella con la visera Con la ropa de entrenar Nada Total es tu obligación Ponele Hay otros que no El otro día hablé muy bien De Nacho Lizanda Y sabes que se enteró Y me agradeció Igual tampoco me tenés que agradecer Pero no te olvides Tenerlo en cuenta Y sabes que Yo no trabajo de chupabu No Cuando tiene razón Tiene razón Cuando no tiene razón No tiene razón Voy a reiterar Todo lo que dije Me dio mucha data La mitad de las cosas Se las creo La mitad no Pues la conozco Ella es Aquí estoy Vuelvo Ayer Hablé mucho con Wanda Obviamente que la conozco Ella siempre me va a contar Lo que le convenga Para tratar de convencerme Como siempre pasó Nos dijimos de todo Después bajo tres cambios Borro las historietas Igual yo no tenía ningún intención Que borro las historietas Me quiero hacer juicio Lo espero Pero chicos Dejémonos joder los huevos Basta de instalar Que porque sos Wanda nada La gente no puede decir Que está mal Lo que estás haciendo Más Papita Wandú Me decía Me conocí Está ahí bien Wanda La conozco Porque lo que pasó fue lo siguiente Cuando ella termina El partido de Padel Todos estábamos esperando Que pasara algo Y ahí Wanda nada Borró la historia esta Que yo acabo de leer La que decía Esa es la del juicio Y todo eso Y parece que la llamó a Janina Que es esto que cuenta ella Que hablaron Y como que toda respetuosa Digamos como que Como que quedó todo bien Y se ve que ahí Wanda Mirá que para que Wanda Baje el copete Es porque la data Que tenía Janina Viste En algún momento Cuando largue esa datita Vamos a estar acá esperando Porque nos dejó con hambre Janine nos prometió un banquete Que lo seguimos esperando Pero que no nos lo dio Yo quería saber Si todos queríamos saber Obvio Estamos más al pedo Hago una pausa Para decirles que Subí nuevo video A Crónicas de Melmac Que es mi canal Donde toco temáticas serias Tipo entrevistas a personas Que la han pasado Como el Tuges Así que vayan a mi canal Y ahora Continuamos con el video Bueno Siguiente tema Guido Zuller Guido Zuller Me volvió a responder En Padre y Familia Bueno me volvió a responder No perdón Porque yo no había dicho nada Es como Volvió a sacar el tema Mejor dicho Vamos a ver que dijo Y ahora Vamos a reaccionar Te conté de que no Iba a ir al stream De La Faraona ¿Se armó quilombo? Ay el gel que recibí Primero Que le dejé dos mensajes Dos mensajes Y ninguno de los dos Me los contestó En el cual El segundo mensaje Le pido disculpas Si lo ofendí en algo Le pedí disculpas Si lo tengo acá El audio Se lo puedo hacer escuchar Te creemos Y no me contestó Ninguno de los dos audios Hermano No sé que hice Bueno el segundo mensaje Igual chicos Era de cinco minutos Cinco minutos dale Se lo escucho A mi mejor amigo Únicamente Como agente muy amigo Pero cinco minutos Es un montón Pero sigamos Igual no fue ese motivo Por el que no respondí el audio Yo estoy acostumbrado A cobrar Para ir a la tele No soy de ir a streamings Al único que voy Es a Bondi Porque tengo un arreglo Después no fui nunca A ningún stream El año pasado Cuando me llamó Luzu Para venir acá Yo les pedí plata A Luzu Me dijeron que no pagaban Pero que me iban a hacer Un montón de regalos ¿Y qué te regalaron? Ah me regalaron flores Bombones Botellas de alcohol No sé Dos bolsas Así me llevé Re contento O sea Fijate la forma distinta ¿Entendés? En que me trataron acá Y este pibe Pero estás comparando A Luzu Que es una empresa Con Martín Sirio Que es el solo En su casa Ya te va a responder Con un mensaje Diciendo che Pero mirá que Yo no soy Luzu Estoy en mi casa Nada más Bueno ¿Por qué voy a responder eso? Y me da incomodidad Responder eso incluso Es como que ya está Para mí si no se entiende La dinámica Si no se entiende la onda No tengo nada que explicar O sea Yo Mis años de profesor Ya han pasado O sea ya está Yo no tengo que educar Es como Si no se entiende la dinámica Listo Yo no te voy a mandar un audio No Pero mirá que yo no soy Luzu Si tengo que explicar eso Me incomoda explicarlo O sea No lo voy a explicar No lo voy a seguir hablando Porque va a ser Porque también tiene Cami te redefiende No, no Los banco mucho Les agradezco a todo Patrick y familia Bueno Menos a Guido Pero tipo Cami Anita, Lucas, Fede Que re estaban ahí Bancando la parada Descargo No sé cuántos Miles y miles Y millones de reproducciones ¿Vos por qué crees Que te responda? Digo Porque cuando vos mandás Un audio Esperás una respuesta Y más si te estoy Pidiendo disculpas Capaz no lo escuchó Sí Ah eso puede ser también O sea Dos audios le mandé Lo que pasa es que Miren Yo el audio lo escuché La verdad después de días Porque directamente Cinco minutos Me parece un montón Entonces como que Tengo que hacerme el tiempo Para estar cinco minutos Escuchando un audio Yo no voy a decir nada De lo que decía el audio Porque no voy a ventilar Cosas que son privadas Pero sí solamente digo Lo que él cuenta O sea Lo que él cuenta Eso sí lo puedo contar Porque lo está contando él Vamos a ver Una de las cosas Que decía en el audio Se va a resolver Lo vamos a resolver Así que bueno Ya está Ya no voy a hacer más nada Y no me inviten a los streamings Chicos No quiero ir a streamings ¿Por qué no querés ir? No, no Porque no quiero ir Hay win-win Bueno, bueno Por eso Me divierte Bueno, claro Que me divierte Por eso voy a Bondi Porque es una dupla Increíble Pero yo tengo un grado de locura Que ni siquiera lo llegué A mostrar acá Porque tengo más Para mostrar Guardémonos Algo de imaginación Potenciado Con la locura del otro flaco Imagínate lo que hubiera sido Pero está en una actitud Que soy el número uno Nadie más que yo No necesito de nada Igual yo no estoy en esa actitud No estoy en esa actitud O sea Y nunca le mostré eso O sea que él lo va a interpretar Como que yo no respondo Porque estoy en una actitud de diva No, no ese es el motivo Por el que no respondo Yo creo que lo expliqué Por qué no respondí el audio Por qué corté Todo tipo de comunicación Lo voy a repetir igual ahora En un toque Pero quiero que Quiero también que escuchen otra cosa Ah, bueno, está bien No, él no dijo Un poquito sí Estás bueno Tal vez un poquito sí Pero no ese es el motivo Por el que no le respondí chicos Basta, ahí los odio Usted me tiene que bancar Pero por favor Son mis enemigos Sigamos, sigamos Un poquito sí amor Bueno, bueno, bueno Bueno, si sigue Sí, sí Escuchalo No, no No dijo eso No dijo eso No dijo eso No dijo eso Lo que sí no tienes La estructura Lo que sí no tienes Ah, lo viste el video Lo viste el video O sea, lo que sí no tienes Es la estructura de luz Está él solo también Bueno, pero pará Perdón Esto es algo objetivo No, me quedé maquinando Esto es algo objetivo A él venir a mi canal A mi stream Lo beneficia mucho más a él Que a mí Pero es verdad eso Es verdad Yo lo estoy acercando A toda una audiencia Que igual ya lo estoy acercando Porque estoy haciendo Este stream Y este video Que sale en YouTube Que ya Pero o sea Es verdad Pero no me estoy agrandando Es algo Es objetivo Digo Y a otra persona Capaz me sirve más a mí Que venga Que le sirve a la otra persona Pero en este caso particular Le sirve más a él Que a mí Bien respondiendo todo Organizando Un llamadito de él Y yo no le cobraba Iba de onda Más bien Aparte ya me dijeron Que es tacaño Que no le sacas un peso Que es esto Que es el otro Yo no lo conocía Esto que soy tacaño Yo jodo con eso Y sé que se genera Como algo así Que flota Siempre yo soy avaro Con Agostina Siempre jodemos Yo no voy a decir Las cosas que hago Pero lejos de ser avaro Tampoco lejos de ser avaro Viste que uno de repente Se va a dar otro extremo Yo soy lo opuesto a ser avaro No, yo soy avaro conmigo mismo Yo no soy avaro con los demás Yo con los demás soy muy generoso Conmigo sí Pero bueno chicos Perdón Lo único que falta Que te pedir disculpas por eso O sea que bueno Vengo de una situación No privilegiada de la vida Bueno Sí Vivo siempre como medio En modo ahorro y demás Pero conmigo Con el resto Yo soy muy generoso O sea Para ustedes es recontra Famoso Vaya ruidor Yo entiendo que lo que dijo Es un poco de que Quiere que la gente vaya por buena onda Y no porque le tengan que pagar Que sea un espacio ameno Para los dos Muchas gracias Muchas gracias por decir esto Porque claro Ahí todos vieron mi video Están todos muy informados Con Farah News Conozco Qué buena onda No lo vi nunca en mi vida Bueno pero a él tampoco Te conoces Le caías bien Me entiendes Un poco apreciado Él dice que creció viéndome Entendés Que todos que hemos crecido Claro pero crecí viéndolo Se entiende chicos No es que crecía Que todos los días a mi casa Y vi a las 5 de la tarde Que era mi hijo Crecís viéndolo Como crecí viendo A tantísimos otros No es que Es una forma de decir No es que me educó Guido Surero Todos los días no me perdía Es como No sé También querés ir viendo Las peleas de Mónica Farro Con otras bebés Bueno pero yo Lo conozco Y como me invita a él Todos los días Me invitan gente distinta Que no sé quiénes son Pero que vos no lo conozcas No significa que no sea importante Guido Gracias Luquitas Ahora que me enteré Que es el número 1 Le mandé una respuesta Súper educada Esto Acá quiero llegar Diciendo que Pero vos solo le mandás Una respuesta educada Cuando te enterás Que es el número 1 O porque es una perra A mí te amo Yes Queen Yes Muy bien Gritalo Cuando son Juan Pérez Ni le contesto Ay bueno Entonces tenés que entender Que los actos Tienen consecuencias Si vos te sentás acá A decir algo de Martín Que no sé qué Que no sé cuánto Tal vez está en su derecho De no contestarte Si no quiere Claro Muy bien Anita Muy bien Es que sí Es que es eso Y además claro A mí hay algo que no me gusta Que es Obviamente yo sé que acá Todos vamos al stream De otro Porque también te conviene Además tenés buena onda De lo que quieras Pero también obviamente Hay algo de Me sirve Por supuesto Está todo bien O sea Digo Esto es un laburo Para todos O sea Tenemos buena onda Pero también es un laburo Obvio Lo que pasa es que Esto me dio muy Jimena Barón vibes Viste Del video No si yo vine acá Porque vi todos los Seguidores que tenés Y no me lo digas Viste No no me lo digas Ya sé No me lo digas Es como que yo te cito acá Y bueno Porque la verdad Estás rompiendo Y me vas a traer muchas views No no digas Yo también pienso No lo digo Viste Es información Te la guardas Te la guardas Entonces claro Es como que también Decís Audio de 5 minutos Es porque alguien te dijo Che anda Que te va convenido Lo que sea Bueno No obviamente Yo eso ya lo vuelo Yo con todo lo que me pasó Yo esto lo vuelo Pero a 3 kilómetros No digo No me va a pasar nunca más Que no sé qué Pero Si ya lo vuelo de antes Es como No sé Me evito algunas cosas Y lo que pasó con él Yo ya lo expliqué esto No tiene que ver Con que yo me hago Número 1 O lo que sea Entiendo que él está acostumbrado Al golpe bajo de la tele Y que es Que con tal de salir en portales Y con tal de tener rating Y que te levanten Y no sé qué Decís cualquier barbaridad Porque todo se permite Porque total Después te pedís disculpas Atrás de cámara Y todo bien A mí eso No me va Entonces Que el chabón diga Que capaz Me sirve que él venga acá Para que yo limpie mi imagen ¿Por qué? Pasaron cosas Porque no sé qué Que había dejado entrever ahí algo Yo no tengo ninguna imagen Que limpiar No tengo nada O sea Yo estoy limpísimo O sea Y no es que lo digo yo A mí me investigó la justicia De arriba a abajo Estoy recontra limpio Entonces A mí que me tires esa Ni en pedo O sea No es que después de eso Bueno nos arreglamos Como en la tele Y yo sé que si yo traigo Vídeo Sur Voy a tener un stream Con todo lo que está pasando Con todo el quilombo Que está viendo ahora O sea Con esto que él me contesta Yo le contesto no sé qué Obviamente va a haber como más Como más ganas Digamos de ver Bueno Cómo va a ser el encuentro Yo qué sé Pero me chupa tres huevos eso Porque O sea Hago un stream de Faranews Y ya tengo un montón de views Y listo O sea Digo Yo ya Esa etapa mía Que la tuve Y que no es mi mejor etapa Y que hay cosas que Viste Que hice Que dije ¿Por qué accedí a esto? Que justamente Viste Tiene que ver con Como sé que esto la va a romper Lo hago Por más que capaz no quiera hacerlo O por más que no esté tan de acuerdo Lo que sea bueno Dale lo hago O invito a alguien Capaz no tengo tanta buena onda O que medio sí Pero como sé que Yo eso ya no lo hago más Ya no estoy en ese lugar por suerte No me quiero hacer el No necesito hacerlo Pero la verdad que sí No necesito hacerlo En este momento no necesito hacerlo Entonces elijo A qué exponerme Y a qué no Y tener un stream No me modifica nada O sea Yo qué sé Es como también aprendí eso Que antes uno está Sobre todo cuando recién arrancás Que estás con esa sensación De siempre querer estar arriba Y hacer todo para estar arriba Y no sé qué Y después cuando va pasando el tiempo Y uno va viendo Que te podés mantener igual Que tenés momentos de pico Momentos de bajada Yo sé que ahora estoy muy bien Pero sé que voy a bajar después Y después voy a subir Y voy a volver a bajar Ya cuando entendés esa dinámica Que al principio no la entendés Y al principio pensás Que una vez que bajás No volvés a subir nunca más Entonces ahí uno intenta hacer todo Como para retener Al macho Como para retener esa cosa De estar arriba Cuando van pasando los años Como en mi caso Que ya pasaron muchísimos años Ya me doy cuenta que Si no me bajó La acusación falsa Que me hicieron No quiero decir Soy indestructible Porque después te pasa una Que sabés qué Te tenés que comer todas las palabras Pero Viste salvo que haga Que salga Petit Swiss Gatitos bebés Sería raro Yo qué sé Entonces nada Como que digo Estoy tranquilo Y quiero seguir tranquilo Y quiero invitar solamente gente Con la que sé que tengo buena onda Y que está todo bien Y que se entiende perfecto Y que no tengo que explicar nada No tengo ganas de explicar O sea no tengo ganas Invitá a Silvia Zuller Silvia Zuller Pero personajazo Si la reinvitaría Pero no lo voy a hacer eso Para joderlo a él O sea digo Si la invito Es porque la quiero invitar Pero no es que hay Invítala a ella como venganza No O sea Audio de los oyentes Bueno a ver Qué piensan de esto Vaya viejo Rancio Guido Zuller A ver Vaya lío Y a ella apagale Claro Invítala a Silvia Zuller Y a ella le voy a pagar Mire Yo no voy a dar nombres Pero a mí Me han dicho tipo Como algunas personas De hacer stream Que son mega picantes Y como que se espera muchísimo Que yo haga stream Y no Y yo dije que no Y ya sé que son stream Van a tener muchísimas views Que van a hacer videos Que cuando suba a YouTube Van a tener muchísimas Ya lo sé Y dije que no O sea estoy en un momento En el que Como que no estaba antes ahí Y que estoy orgulloso también De ese momento En el que estoy Momento personal me refiero No que me va bien No estoy hablando No estoy tipo Al delirio Al duki Tengo la chain Mi departamento de Miami La Zuller se quiere más Se perdió la oportunidad De su vida Y ahora no sabe Cómo caretearla Bueno Tampoco la oportunidad De su vida A ver Ahí ella tan humilde Pero bueno Tampoco Para Bueno Siguiente Creo que se agotó el tema Chicos Es que también No hay mucho más que decir ¿Qué van a decir? Yo creo que a eso Se refieren las tortugas Que te dicen que no les gusta Que vayan muchos famosos Porque temen que aparezca gente Así que te quiere usar Sí Ya sé Yo eso también lo leí La otra vez me dejaron Un comentario Que decía Como no estoy de acuerdo Con los últimos streams De Martín Con la gente que está llevando Pero igual lo van Con una cosa así Yo me estoy abriendo La verdad También a empezar A socializar de vuelta Viste A volver a vincularme Y a conectarme Y en ese medio Y en el medio de eso Y como todo ser humano Viste Obviamente vas a A cometer errores No quiere decir Que toda la gente Con la cara de stream Sea amigo O me esté haciendo amigo O ahora nos vemos todos No Es simplemente Que también Yo estuve muchísimo tiempo Años Haciendo streams 100% solo Vino como no invitaba a nadie Esto, lo otro Estaba muy metido Y ahora la verdad Que estoy con un poco de ganas De abrir un poco el juego Y ver qué onda Es como Yo qué sé Siento que también Ustedes lo que me decían antes Encargaros en el bar Era algo muy generalizado Que yo fui un boludo En no escuchar Pero porque era generalizado Ahora no es tan generalizado Ahora ustedes entran A cualquier video Que yo hice Con algún invitado Y tenés Comentarios Bardeando Y comentarios diciendo Que está buenísimo Y que la pasé re bien Y me re divertí Y traerlo más seguido Entonces es como Al no estar tan generalizado Ahí decís como Bueno ¿A quién le hago caso? A mi instinto Desgraciadamente No me queda otra Porque en Cargaros en el bar Capaz era más fácil Hacerles caso Yo ahí estaba medio arrogante Yo era más fácil Porque estaban todos Operando lo mismo Pero en este caso No es tan así Entonces como que digo Bueno A algún punto Tenés que guiar por vos mismo Porque si no Terminás haciendo siempre Lo que otros quieren Y en definitiva Eso Como que siento que nunca Tampoco lleva a buen puerto También bueno Quiero ver si Lo que yo aprendí Con todo lo que me pasó Lo aprendí realmente Y cómo sabes Si lo aprendes Saliendo al campo de batalla Y volviendo a experimentar Y volviendo a juntarte con gente Y volviendo a rodearte Y a conocer gente nueva Y no sé qué Y ahí empezar a ver Uy Viste A ver si con todo El nuevo conocimiento Que tengo Y con mi nueva visión Me puedo dar cuenta O si caigo En la misma trampa Yo qué sé Bueno Siguiente tema Dio un vuelco La causa De Liam Payne El cantante De una dirección ¿Por qué? Hay nuevos imputados Bueno Están acá los nombres Ezequiel David Pereira 21 años Empleado del hotel Brian Nahuel Paz 24 años Supuestamente Todo esto es supuesto Obvio ¿no? D Rogelio Roger Luis Nores 36 años Imputado por abandono De persona Y acá lo que dice Aaron Yo creo que tiene mucha razón Que es Vengan de a mil Pero me parece medio injusto Cómo quieren destruirle la vida Al pibe que se ganaba la vida Trabajando en el hotel Liam era adulto Y drogador No era la primera vez Que consumía Y nadie lo obligó a hacerlo Su muerte Es responsabilidad del pibe Acá hay algo que Y ahora vamos a ver Porque parece que ahora Liam Era medio carolo También que estuvo con un chico Obviamente Ser D Es un delito Porque no podés vender Por todo lo que ya sabemos Pero el tema que Siento que están buscando Culpables Cuando El chabón era un tipo Que se daba con todo O sea Hay alguien que se da con todo Y no terminás bien O capaz terminás bien Si te recuperás O lo que sea Pero si te das Realmente con todo Tenés mucho riesgo De terminar mal Entiendo que Obviamente Si uno quiere buscar culpables O gente que comitió delitos Y bueno Si vas a poder encontrar delito Bueno El que te vende Obviamente es un delincuente Porque no debería vender Digamos Pero no es la culpa De ese chabón Y sabés bien Que no es la culpa De ese chabón Y Los lugares así Tipo hotel de 5 estrellas Y demás Y sobre todo Con estrellas del rock O del pop O super estrellas Que siempre se dan Con todo Y si Viste Tienen arreglos Que Viene el D Y le trae Lo que sea La mercadería Se la da A un empleado del hotel Le tira unos mangos El empleado del hotel Capaz va y se la da Esto funciona así Siempre Ahora Que van a decir Que es culpable El empleado del hotel O que es culpable El que le vendió El culpable es el chabón Que no pudo manejar su adicción Que se dio con todo Y nada Y vaya uno a saber Lo que pasó Ahí adentro Porque estaba solo O sea Entonces siento que Buscar culpables Como no El es inocente Liam no quería No El chabón se va con todo Boludo O sea Tenía un problema con eso Con la droga O sea Si no era acá Se petició en otro lado Obvio Era cuestión de tiempo Chicos Cuando estás tan al borde De todo Y tan descontrolado Es cuestión de tiempo O sea Es como lo que pasó A Whitney Houston Lo que le pasó A un montón de gente Y bueno Te das Te das Te das No pasa nada Un día va a pasar No existe que te des con todo Y no pase nunca nada La única forma que no pase nada Es que te rehabilites En algún momento Si no te rehabilitas No terminás bien O sea Y no le podés echar la culpa Al que te vendió Porque el que te vendió No te obligó Vos fuiste y compraste Después salió a hablar Uno de estas personas Que es un chiquillo Esto no lo puedo poner Desgraciadamente Porque bueno Todo esto tiene un montón De copyright chicos Hablo Hilo con la declaración De uno de los imputados De la causa de Liam Como di Brian es camarero Brian es este chico Este chico Que es camarero Que se ve que Lo que él cuenta Es que Liam lo conoció Como en el lugar Donde él trabaja De camarero Que le pasó un Instagram Que no es el Instagram Oficial de Liam Es un Instagram trucho Y Tuvieron como Encuentro íntimo O sea Habla De eso Pero dice Que ya cuando se juntaron Ya Liam estaba en una El periodista le pregunta Pero vos también estabas Él dice Yo fumé Pero Liam estaba Como en otra cosa Más pesuti Se vieron Un par de veces Liam La verdad que yo como No sigo la carrera de ellos No tengo idea Pero él No sé si se había Había dicho que era Vi Hay gente obviamente Que le cree al chico Y gente que no le cree al chico Esto todavía Él no fue indagado Esto dio como una declaración En la tele Pero el chabón No es que Ya en la justicia Habló Pero si dice Que tiene todo Guardado en el teléfono Todos los chats Y no sé qué Lo que sí pasa con él Es que Como que infiere Además que infiere Creo que lo dice Medio explícitamente Que Liam no se Autopetisuis Brian dice que Alguien lo Petisuis Dice que nunca Recibió dinero Asegura que Liam No se tiró Y no es una persona Que tomaría antidepresivos Que esto es medio raro Hay cosas en el discurso Que están medio raras Esta es la foto de él Con Liam Que están medio raras Porque decís Como conociendo a alguien Igual entiendo que Capaz el chabón es fan Entonces conoce otras cosas Digamos que una persona Promedio no conoce Que decís Bueno no me da que este tipo Tome antidepresivos Pero la realidad que eso Siento que es imposible De darse cuenta Porque claro Es como que Deja entrever Que alguien hizo algo Como que él no No es Autopetisuis Yo igual tampoco creo Que Liam Se haya Autopetisuis Siento que no lo hizo Conscientemente Pero cuando vos te das Con un nivel Que estás en arnia No tenés mucha conciencia De las cosas que vas Viste que capaz Te vas moviendo Te mareaste un poco Te fuiste Te caíste del balcón Y no es que te tiraste Te caíste O sea Igual ojo No tengo idea que pasó Capaz de verdad Alguien entró Y lo Petisuis O sea realmente No se sabe Cuál es la verdad Pero no es descabellado Que una persona Que está totalmente Dada vuelta No es que vos Te querías Autopetisuis Pero pasó Porque Te mambiaste El plot twist también Grosso Creo yo Es que era medio carolo Yo no sabía eso No sé si se sabía Entre los fans Vaya sonza la Liam Sí Vaya sonza Rogelio Digamos Llame Rogelio ¿Qué piensa SP Hat? It's a video Serious matter Sí Es una cosa muy seria Siento que puede ser mentira Que Liam Habló muy bien español No creo Porque él no hablaba mucho El español Pasó momentos íntimos O sea Dijo que él era gay No creo jamás Siento que miente Estas son las fans Él no es gay No 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 Claro porque el chico Rogelio Dice que le hablaba español Que Liam hablaba mucho español No sé si Liam hablaba español Mirá si va a ir Le va a dar su Instagram De la nada Y se van a hacer super amiguis Las fanfics de Wattpad No concuerda nada A lo que dice Bien rara la declaración Porque igual dice No es una persona Que tomara antidepresión En el examen Si salía ese remedio Sí Igual eso son conjeturas También es como Sí Para mí tirar esa No es una persona Que tomara antidepresión Es raro Porque como No tiene forma de saber No es alguien que vos conozcas Que deje de decir Que es ex integrante Porque no es ex integrante Estas son las fans No es un ex Él es One Direction Va a ser siempre Un One Direction Ahí sí De la nada El negro este Se convirtió en el mejor amigo De un británico Que era tan bueno Que le regalaba sus cosas Y él era tan modesto Que ni las aceptaba Ya te va No porque él dice Roger dice en un momento Que él cuando se iba a ir Liam le quería regalar Creo que como un buzo Y un pantalón Esto sí me pareció raro Que dijo el Roger Que dijo Me lo quería regalar Para que me crean Que yo estuve con él O algo así Pero ¿por qué un famoso Te quiere regalar algo Para que crean Que estuviste con él? Si lo que más quiere un famoso Es pasar desapercibido El famoso no quiere Que se sepa Que vos Sobre todo siendo vos hombre Que vos estuviste con él El Roger Qué regalos más marginales Y también dice Que le quería dar plata Pero que él no aceptó Y le pregunta ¿Por qué no aceptaste? No la plata Si no el buzo y eso Y él dijo No, no sé por qué no acepté Pero como que no acepté Como que él debe estar acostumbrado A regalar cosas Para que Para A cambio de Favores Igual eso no me parece raro Los drogadores Siempre flashean Y hacen esas cosas Eso también es verdad Si estás muy en una Viste a veces Te pega la bondad La verborragia Viste que decís No sé qué No, sí, toma Tomá esto O algo que sea Llámame Que yo te ayudo Y después obviamente Estás careta y decís Block Se llama Brian Nerea Ay, ¿no es Roger? El calor se llama Brian Ah, me confundí Me confundí con Roger Pensé que era Roger Perdón Mala mía Fede Ratas Dijo que Liam Lo fue a buscar hasta su domicilio Eso puede ser, eh Es raro capaz que lo vaya a buscar él Casi siempre el famoso manda Tipo, mandás un auto A que lo vaya a buscar Pero capaz Si estás muy en una Viste, sí quiero ir a dar una vuelta Por Buenos Aires Dale, vamos Martina, ¿le podés mandar saludos A Dani de Tenerife? Es mi sugar Y le estoy metiendo en tu mundo Lo amo Te amo Dani, un beso Un beso a Tenerife Y a toda África Mandar un beso a todo A toda la isla africana Se pasó de humilde Liam Además a mí me suena Que no sé si podés salir Mucho del hotel Siendo tan famoso Como diciendo que tenés fans Afuera que te van a estar esperando Como no sé si podés salir Y tomarte un taxi Como si nada Pero también ese tipo de hoteles Así cinco estrellas Tienen como varias salidas No tienen una sola Entonces capaz salís por atrás No te ve nadie Con un auto tipo todo Ahí me sale blindado No es blindado Todo No me sale la palabra Como cuando oscurecés los vidrios Como para que nadie te vea Bueno, en fin Pellos míos Si tienen noticias Para mandarme a Faranews Lo pueden hacer a DJFaranachorra ArrobaGener.com También pueden ser Hilos de Twitter Cosas virales No se falta que sean noticias Tanto de este país Como internacional Esto ha sido Faranews Noticiero Bainerea Donde entras para informarte Y salís Más desinformada que antes